Aficionados que viven, la intensidad del fútbol, el huevo, su gran historia con Santos, ahí la tiene el acto, venía el disparo, cuidado aquí, ahí el tiro en el fondo viene, el arquero Sebastián Sosa, el disparo que soltó de media distancia, llegó Gustavo del Prete, ahí lo tiene la del Prete, este hombre nacido en Río Negro en Argentina, le quedó la pelota, preparó eso. Vemos que en Pumas la localidad exactamente sigue teniendo, te dejo, bueno, la localidad. Sin duda alguna, Braña Lozano, viene el balón de nuevo, da un venado bien, el fondo Sosa, el arquero, tirándose bien con elegancia a los 5.50, atrás aparece Alívar, balón al área, buscando a Furs, buen trabajo defensivo, alcanzó a levantarse Jonathan Sánchez, equipo universitario, en servicio de Alex, llegaba Dineno, Diogo le enseñó ahí sobre Dineno, la pelota se va abriendo, saque de venta, el tiro de Diogo pegó en su compañía. Dineno para irse por el fondo, saque de venta para el equipo Roja y Negra. Pero y la velocidad que necesitaba. Cabezazo, gol de Pumas, Dineno, llega Dineno, se mete entre todo la defensa, la defensa no marca bien, Dineno aprieta el cuello, mete el cabezazo, uno de sus especialidades, hace su cuarto, Dineno consolidándose como el mejor anotador de Pumas, y uno de los mejores de la liga, cuarto gol de Dineno, el gol, lo platicamos todo. Ese dominio que de alguna manera tenía que acercar ventaja precisamente por los delanteros que tiene y sobre todo uno como diría, no hay un córner, una balón parado, mucha gente en medio, pero muy atento. Miren, ahí el huevo mete tiro, gol, golazo, decíamos es muy peligroso arriba de la barrera, le pega tremendo, mete un gran chute, el empeño excelente, el huevo, haciendo su primer gol como Rojinegro, y dejando como estatua de marfil a Sosa, el gol, lo platicamos todo. Tenemos que decir que Igor Meritao se siente que tiene una responsabilidad en esto por hacer una falta innecesaria en una posición que nunca la debería seguir, lo aprovecha perfectamente Brian Luzano con una tranquilidad. Para tranquilizar el equipo universitario de Dineno, Dineno no puede pegarme este tiro en el fondo, en el apoyo, como dijo, jugaron ahí donde el frente la tiene Diogo, tiro, goooool, goooool, la universidad Diogo, 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 le queda, no titubea, mete el zapatazo, le mete metralla, y Diogo hace 2 a 1, la molestia de Benjamín Mora, partido que tiene ya 3 goles, el gol, lo platicamos todo. ¿Qué clase de jugada acaba de hacer Pumas? Una jugada de conjunto, una jugada de haber entrenado, una jugada de conocer realmente los movimientos, culmina en un momento con un talón y en el talón lo dejan completar. Dinero en el filtro, la pelota Meritao, quien llega antes, quien llega primero, quien llega primero fue Camilo. Está Ale con servicio suyo, así cayó la primera anotación, levanta la pelota, el impacto, finalmente del Pacífico, por zona 2DN, Envex, Abella llegó a línea final, el impacto de la pelota. No, la dejó ahí, Diogo, 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 recorta pena, y el Roja, no, a ver qué dice, pues claro que es pena, pues claro, Alonso, no puede ser Alonso. Pues nadie lo puede creer, nadie lo puede creer, ahí está amonestado Camilo Vargas, tarjeta amarilla para el portero del equipo del Atlas. Dinero, la atajó el arquero, atajadón de Camilo Vargas, en un penal quizás, uno no puede establecer. Cierra Forch, la pelota para Quillones, cobertura de Benevendo Milagrosa. La pelota al área, Forch, gran servicio, pero el remate es terrible. Ya, de una vez, va por el número 6, Edgar Saldívar, y Pumas prepara ya a Rubalcaba, y a Rivas también. Uy, lo va a expulsar Alonso, lo va a expulsar. Amarilla, trae la tarjeta amarilla en la mano. Pero ya está amonestado. Ya estaba amonestado, claro. No, Diogo, arranca Diogo. Regreso, levanta la pelota, Quillones, remate al travesaño. Se salvó Sosa, se salvaron los Pumas. Quillones en el impacto. Esta va a ser la historia del final del partido. Y además, porque así lo sabe Benjamín Mora, pero así lo sabe también Rafa Puente. Cobertura, recuperación rápida de nueva cuenta. Gran servicio, remate, gol. Gol. ¡Gol del Atlas! Lo empató Julián Quiñones aprovechando las desatenciones de la saga. Tanto en la marca, por el hombre que saca el servicio como dentro del área. Pero me quiero regresar. Quiero ir a la jugada del penal que falla Dineno. Quiero recordar la que tuvo Diego de Oliveira.